¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para allá! Un juego desafiante e implacable ¡Joder! Vámonos, estoy leyendo vuestros comentarios Muchas gracias, la verdad, me ayudáis mucho Por cierto, uno de los comentarios más votados Fue que guardase la chatarra, toda ¿Vale? Sin excepción, que no la vendiera Así que, bueno, te haré caso, muchas gracias por el comentario ¿Qué más? Bueno, me habéis dado muchos comentarios Que a ver si me olvido Tema de Que ponga trampas también Tío, coño O sea, he empezado el directo con las ideas en la cabeza Y se me han ido todas Bueno, las iré viendo ahora Ah, las píldoras, que no las vendiera porque me harán falta también ¿Qué pasa, crack? 388 Vale, falta muy poquito Para poder comprarme las piezas Y hacerme la pistola Me van a hacer falta Me van a hacer mucha falta Le vendo una de estas Voy a vender una 428 Vale, ¿qué te puedo dar? A esta le falta también un poco, ¿verdad? Al horno Buah, me falta nada, tío Me falta nada Le podría comprar una seta también a él Dios, como me gusta este juego De verdad, gente Como me gusta este juego Es increíble Vale, le puedo vender esta mierda Que ya no vale nada Esto lo puedo meter en la máquina esa Aunque estuve viendo por internet Que si esperas no sé qué historia Y llegas a no sé dónde Luego como que Le sacas más valor O algo así No sé si esperar A ver, la píldora la voy a guardar Porque se me ha dicho que la guardes por algo Así que voy a hacer caso, ¿vale? Voy a vender una batería Una sola Es más que nada para poder comprar la La ESO, ¿sabes? Y ya, ¿no? Un par de trapos Yo qué sé A ver Vale, es para poder comprar las piezas de arma Y me gustaría poder comprarle esto Me gustaría poder comprar esto Me faltan 28 Es para poder sacar la habilidad 28 ¿Qué te puedo vender, amigo mío? Me puedo vender un par de trapos ¿Vale? Aunque podríamos craftear una antorcha Espera Cerilla Una de alcohol Vale, vamos a craftear una antorcha Bueno, las antorchas son súper valiosas 50, tío ¿Por qué vale tanto la antorcha? No lo entiendo Listo Tenemos dosis Ah, ¿por qué tengo que darle una de estas? Pensé que me daba otra de aquí Una vez al día podré saber mi ubicación Eso es un poco meh Curarme comiendo setas ¿No? Ver más lejos ¿No? Yo pensé que me daban otra habilidad de aquí O sea, un nivel 2 o algo así Bueno, pues nada Ver más lejos Madre Ojo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿What? El internet militar Estoy en el sótano Estoy en el sótano extraño Ese, ¿no? ¿Puedo oír una débil voz? Esto ya lo sé ¿Qué coño hay ahí? Ven Ven a mí Dios, ¿qué hay por aquí? ¿Habrá algo secreto? Si me desvío del camino ¿Qué es eso? ¿Un columpio? ¿Esto qué es, gente? Piedra brillante ¡Ea, que había otra! Ahí está Esto vale un dineral, chaval Eso vale una pasta Me forro, ¿eh? Con las piedras brillantes estas Pero, chico ¿No tienes una linterna? Ahora ¿What? Ahora sí la activas, bobo Que es como un pantano Oye, como me dejen llevarme Todas estas piedras Me forro, ¿eh? Espera que por aquí hay Un momento, chicos A ver si me dejo algo, ¿sabes? Mira Buah, chaval Mira todo lo que hay aquí Sí, sé que había una caja Y tal Ahora voy, ¿vale? Es que estoy viendo A ver si había O si hay algo por aquí Vale Si me puedo llevar Todas estas piedras Me forro, ¿eh? Ahí va Por aquí no puedo pasar, ¿verdad? Así que puedo Piedras brillantes ¿No hay más? Tengo que coger el paquete Eso sí ¡No! Ah, no, es un paquete Es una linterna Dios, qué miedo, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Pero, ¿dónde estoy? Apaga, 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 apaga Apaga ¿Otra? ¿What? Por favor Que me dejen llevarme Todas estas piedras brillantes Me voy a forrar No alumbra si hay allí, ¿eh? La oscuridad es demasiado penetrante Eh, ¿hola? ¿La linterna? ¿La lámpara? ¿La lámpara? ¿Dónde estoy? ¿Gente? Enciende, enciende No sé por qué a veces se apaga, tío ¿Es cada vez más oscuro? ¿O es que...? Vale, es esa zona, ¿no? Que es súper oscura Chicos, no sé qué hacer aquí, ¿eh? ¿Dónde estaba la linterna esa, el loco? ¿Otra piedra brillante? Pero, vamos a ver Una cama, ahora Tumbarse Qué remedio, ¿no? Como me pueda llevar Todas estas piedras brillantes No me las van a dejar llevarme O sea, no me las van a dejar llevarme, ¿no? Ni de coña, ¿no? Bueno, una Una, más que sea Una No está mal, ¿no? Aunque sea una Vale Al menos una, tío Está muy bien Eh... ¿Qué me puedo llevar ahora? Los líos serían un par de tubos De estos, ¿eh? La pala La pala, la pala Hay que ahorrar para la pala Vale, pues me puedo craftear ya La pistola Era muy bonito para ser Verdad que me pudiera llevar la Las piedras brillantes, ¿eh? Vámonos Tenemos pistola, chicos Vale Cartucha de munición Tengo, ¿verdad? Vale A ver, yo intuyo Que se recargará sola O algo Escucha Es bidón de gasolina Ah, no El bidón de gasolina, he dicho El generador El bidón de gasolina Vale Vale Pero no puedo craftear balas ¿Podré craftear balas? Más adelante ¿Qué me hacía falta para mejorar el... Ah, un tubo, ¿no? Mira, el tubo Vale Se lo voy a comprar ¿Qué pasa, amigo? Tu Que ahora tengo el arma mejorada a tope Mejorar Endurecida Ya está Dos de dos Más clavos y endurecida ¿Qué os parece, chavales? Perfecto, ¿no? Con la pistola ¿Cuántas balas tiene? ¿Cuántas balas tiene la pistola? No lo pone, ¿eh? Vale, y contigo ya está, ¿no? No necesito nada más de lo que tienes Bueno Linterna sería muy bien Ah, la linterna y los faroles Me habéis dicho que no se gastan Cuando las tienes aquí en el inventario Solo se gastan cuando las tienes aquí Cargador de pequeño calibre Así que intentaré usarla lo menos posible Quiero ir a por esto Quiero la hoja de pala, chicos Podría craftear antorchas ¿Cuántas antorchas puedo hacer? A ver Tablones Tengo de sobra Trapos también Cerillas Tengo de sobra Un poco Bueno, un poquito de sobra Tampoco tengo, ¿no? Pero Debería craftear Un par de estos Y pillarle la hoja de pala Y explorar El subterráneo Vale Aquí no puedo salir Tampoco puedo gastarme Toda la gasolina En antorchas Vale No Voy a esperar Yo creo, ¿eh? Porque este tío Me da 100 reputación cada día La parada puedo hacerla Para el próximo día Ah, tampoco puedo venderles muchas Porque no tiene espacio El tío en el inventario No tiene espacio, ¿ves? Ya está Es una forma que tiene el juego Delimitar Cuánto puedes ganar Y perder Cuánto puedes ganar Con un comerciante, ¿no? Al día Vale Lo que tengo ya lo voy a guardar Y... Listo Pues nada Aunque queramos No podemos comprarle al tío este Objetivo del día ¿Dónde nos hemos dejado cosas? Ah, hay que ir abajo Puedo ir abajo y matar al chomper Me habéis dicho que se llama Puedo ir abajo y matarlo ¿Estará abierto la puerta? Igual está abierta, ¿no? Después del sueño este Pues vamos a echar un par de huevos Lo que no sé es cuánta... ¿Dónde está la casa, tío? Aquí No sé cuántas balas tiene la pistola, tío No tengo ni idea Esto no puedo desmontarlo Seguro Que estará el chomper por aquí Mierda, voy sin farol No veo nada, tío No puedo pasar No puedo pasar Igual la estoy liando, ¿no? No puedo pasar Cerrado, chicos Cerrado, chicos ¿Dónde coño era? Calaver Calaver Respira, respira No pasa nada No pasa nada, chicos Salimos de aquí ya No voy a reír Ya está, nos vamos No estaba el chomper, eh No estaba el chomper Vale, pues toca ir entonces al bosque silencioso, ¿no? Me gustaría intentar matar al alce Pero no sé cuántas balas me va a pedir Y no sé cuántas balas tiene la pistola Vamos a hacer así Y ¡pam! Un disparito en la boca, ¿no? Vale, estamos por aquí Por el tractor, ¿no? Más o menos Te lo juro, me encantaría intentar matar a este bicho Porque seguramente me dé un montón de carne Pero cuántas balas me pide, tío Hay una forma de probarlo nada más ¡Dios! Fallado Mierda, puta Muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Buen abuso Me muero Me muero, chicos ¿Por qué es tan fuerte este tío? Lo he matado de un bufetazo Cornamenta Cien nada más Me acabo de gastar un cargador entero solo para cien Vale, no vale la pena No vale para nada la pena ¿Recargas o algo? Vale ¿Cuántas balas han sido? Creo que han sido cinco, ¿no? O seis Vale, no vale la pena Acá vamos a aprender una dura lección No vale la pena matar alces Hombre, si lo pudiese haber matado de un solo disparo Es worth Aunque también creo que falle una bala, ¿eh? Igual es un cargador entero Pero hemos aprendido una lección ¿Dónde hay la gente? Este juego se trata de eso, ¿no? De aprender Hacia arriba, supongo Porque estamos en el santuario Vale, sí Por aquí Ah, por aquí nos dejamos cosas, ¿verdad? Bicho muerto Cáscara Igual se cocina eso Es verdad, aquí me dejé cosas Espera, para Mira, aquí me dejé un montón de cosas Aquí estaba el huevo Y aquí estaba el loco Escucho perros, ¿eh? Durmiente ¿Qué es esto? ¿Qué es un durmiente, tío? Cadáver Bosque silencioso Voy a coger los clavos Porque los troncos no puedo, tío No voy a llevármelos todos No tengo espacio ya ¿Se mueve? ¡No! Este es el refugio Este lugar podría ser un buen escondite Correa del ventilador Esas son las cosas que quiere Poirec, ¿no? Vale Escucho setas ¿Esto qué es? Ah, bueno Vamos, esto se viene por acá Para bloquear esta entrada Pero ya mismo Vale Esto hay que reforzarlo todo Necesito una ganzúa Pan Patata Bueno, esto es para cocinar, ¿no? ¿Esto qué es? A ver, bobo Porque hay setitas, ¿eh? Aquí fuera, posiblemente ¿Esto qué es? ¡Ay, Dios! ¡Qué agobio! Dale Un momento Reparar la entrada ¿No? Tablones Vale Creo que me voy a trincherar aquí, creo Hostia, es que este refugio hay que repararlo, tío Hay que repararlo de arriba abajo, tío Suelta, suelta, suelta Vale, setitas Estantería Esto hay que repararlo de arriba abajo, tío Vale, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo comer algo? ¿Puedo comer la patata? Aunque no sé si esto puedo Puedo cocinarlo, ¿eh? Buscaré los zapatos, tío Vale Vale, puedo coger ¿Me llevo esto donde el motor? ¿Me llevo esto donde el motor? ¿Me llevo esto donde el motor? Es que puedo trincherarme donde el motor, ¿eh? Aquí tenemos Esta entrada podemos repararla Esto hacemos un bodyblock aquí Para que no pasen los bichos Por aquí no pueden pasar, ¿no? Dime que por aquí no pueden pasar Por favor Tíralo así Vale Dime que por aquí no pueden pasar, macho Yo no puedo pasar Quizá ellos tampoco Reparo esto Reparo esto Coño, setas aquí Setas grandes, además Creo que prefiero trincherarme donde el motor, ¿eh? Es como una zona más pequeña No te voy a gastar tanto Joder, cómo suena esto, ¿no? Vale Igual estoy liando, ¿eh? Además, el motor da luz Allá vamos, coño Vale Voy a poner esta luz aquí Para que ilumine más o menos todo, ¿no? Bueno Creo que no me hace falta que ilumine todo Voy a poner una aquí Y otra aquí Vale Vale, estupendo A ver No me digas que no funciona No funciona sal... No me digas que al sacarla de casa deja de funcionar No te puedo creer No me digas esto, huevón Me tengo que volver a poner la lámpara en la casa No me digas esto, tío Vale, ¿qué hago? Espérate ¿Esto no puedo juntarla con esta? No Tengo que guardar algo, ¿eh? Para poder llevarme las setas En la sierra ¿Puedo guardar algo? Mira Bueno, podemos hacer una cosa Esto aquí, esto aquí Con la gasolina Alimentar El motor Hace las cuatro, ¿eh? Yo creo que a las cinco o así Voy tirando para mi casa Porque esto tengo que repararlo, ¿eh? Voy a aumentar la sierra también Vale, se gasta Pues puedo cosechar esto Zeta de aspecto extraño Y por aquí había otra zeta, ¿eh? Voy tirando para casa, chicos Ya vendré con maderita, ¿eh? Cuenco, cuenco Casa de perro No puedo coger la batería El pozo Más madera Troncos Bueno, esos nueve los quiero, ¿eh? Deja las cerillas aquí Vale, me voy Hostia, a las cinco de la tarde ¿Me va a dar tiempo de llegar? No puedo pasar aquí la noche Ni de coña, ¿eh? Chicos No puedo pasar aquí la noche Ni loco ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Coge la carne No sé dónde estoy, ¿eh? Ay, me estoy agobiando mucho Me estoy agobiando mucho No sé dónde estoy Vale No va a llegar Me va a pillar la noche ¡Quita! Como me pille algún perro de camino Estoy muerto, ¿eh? Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Tengo que ponerme la pistola Creo que he escuchado vasos Vale Esto es la boda, creo Vale Que sí, que sí, que sí Que ya sé que debo volver Coño, ¿qué crees que estoy haciendo? Pero no sé dónde estoy Vale Estoy en casa Dios ¡Qué agobio! ¿Cuánto está esto de gasolina? Voy a encenderlo ya Me da igual No saqué las luces Tío, allí Bueno Vale Voy a poner barricada aquí 480 La siguiente mejora ¡Qué barbaridad! Vale Deja esto Esto Hilduras Tablones Esto también Clavos El alcohol La trampa para osos Los trapos La cascara no me dejaba, ¿eh? Así que, bueno Vender, supongo Vale Mierda Estoy retrasado Luego podréis montarlo, ¿no? Si no estoy jodido Si no voy a estar muy jodido, ¿eh? Como no pueda desmontarlo Joder Joder, qué agobio, chicos Vaya día, ¿eh? No, pero sí Que un día bastante bueno He gastado tres tablones Y diez clavos, ¿no? A trinchar a la puerta Si lo puedes montar ¿Cuánto me devuelve? Mucho bichos por fuera Bueno, si te estuve leyendo Que el generador Los monstruos Nunca lo apagan ¿Vale? Los monstruos jamás Apagan el generador Intentan entrar en casa Intentan romperte las barricadas Pero nunca apagarte el generador Que era un miedo que yo tenía Y yo decía Pero bueno Me apagarán el generador Y estoy fuera Pero no Pues si no sería imposible De sobrevivir las noches ¿Qué pasa? ¿Y esa luz? La luz Y tú estás siendo como humo, ¿no? La sustancia protectora Que no sé qué es la sustancia protectora Mira aquí, hijo de puta Qué miedo, tío Qué coño Hay un bicho ahí, eh Había algo ahí rojo Nada, aquí no pueden entrar, no pueden entrar Vale, ya amaneció Vale Una noche tranquilita, ¿no? Recupero algo de lo que quito De lo que... A ver Ah, recupero un tablón Y creo que recuperé cinco clavos, creo O sea, pierdes más que tal Pero bueno, es normal ¿Qué pasa, crack? Vale, a ti te voy a vender Cositas, yo creo Porque quiero la hoja de pala Necesito la puta hoja de pala Para ir abajo Mira, otra seta tiene este tío Quiero la seta y quiero la hoja O sea, necesito quinientos Te voy a vender Las píldoras me habéis dicho Que las guarde, ¿no? Las trampas para osos Ah, esto se lo convierte en chatarra, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo convertías en chatarra? Bueno, pues le vendo... No, esto tampoco se lo va a vender Entonces le vende la cáscara Los panes La cornamenta Y la antorcha Ya veré cómo transformo esto Supongo que poniéndola Vale, comerciar Pum, 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 pum Vámonos Hoja de pala Y la seta Bien, ¿no? Yo creo que eso ha sido un buen trato Veinte de esencia Esto lo han movido, ¿eh? Esto lo han movido Porque no estaba tan lejos El armario Vale, pues puedo hacerme la pala ya Pala, ramita Y hoja de cinta adhesiva Y creo que eso sirve como... Ah, no Ah, sí, mira Se le puede mejorar Ah ¿Eso qué es? Piedras Ah, son piedras, ¿no? Hoja robusta Incrementa enormemente La durabilidad del arma Es con otra hoja de pala La madre que lo parió Tubos No sé cuánto Vale Entonces La pala Esto lo utilizaremos Para ir abajo Ahora en este día Vamos a ir abajo A desenterrar ¿Vale? Lo que me hará falta Un farol o algo Para alumbrarme ¿Puedo hacerme un farol? Me pide una botella La botella la de... La tengo aquí ¿Vo? La botella Ah, me pide dos Entonces tendré que gastar Vale Una venda Vale Perfecto, ¿no? Que tampoco teníamos Así que guay Ahora puede ser un farol Vale Entonces si está aquí No se consume, ¿no? ¿Cómo? ¿Acaba de escuchar gente corriendo? ¿Qué? Vale Chatarra metálica Entonces La trampa de oso Cuando la pones y la quitas Te da chatarra Coctel molotov ¿Me lo voy a llevar por si ac... Bueno, no Tengo un montón de tablones La trampa para osos Podría ponerla aquí Por la noche, ¿sabes? De hecho Voy a hacerlo aquí Voy a hacer la trampa para osos En este armario Y la pondría aquí por la noche Para que intente entrar, ¿sabes? ¡Pum! Vale ¿Tú tienes algo que me haga falta? El tubo de metal El cargador, tío Es que ahora me hace falta el cargador No tengo cargador Por si consumo la pistola Bueno, ya está Estamos ready, ¿no? Nos vamos Eh... Espera un momento Vamos a coger este bote de gasolina Y vamos a rellenar un poquito Lo que queda Aquí No es mucho lo que queda Pero Vámonos Qué agobio, ¿no? De juego Bueno, nos queda mucho por explorar Mucho por hacer Porque ahora tengo que ir Al refugio Tengo que ir al segundo refugio, chicos Full de madera y clavos Para repararlo todo Para poder pasar allí la noche Cuando me haga falta Bueno, ¿qué me hace falta ya? Para cambiar de zona Esta está toda explorada Esta está toda explorada Esta está toda explorada Buah, qué asco de zona esta, eh Subterráneo este ¿What? ¿Ya no puedo ir a la izquierda? ¿Cómo? ¿Ya no puedo ir a la izquierda? ¿Para desenterrar aquello? No me digas Ya no puedo ir Lo he perdido Bueno, es que el camino ha cambiado ¿Es cosa mía? Ahora el camino es diferente No tío, ya no puedo ir a la izquierda Es enterrar eso Es enterrar eso Lo he perdido Joder Bueno, pues nada F, tío Cadáver Pues nada F máxima, chicos Ya no sabremos nunca lo que hay allí Bueno, de todas formas Creo que la pala es mucho mejor arma Que el tablón, eh Buah, me da mucha rabia Perderme cosas Me he perdido Mira, en total Me he perdido la boda O sea, el poder entrar en la boda Y ahora me he perdido esto No sabré nunca lo que hay allí Pues nada Hagamos una cosa Y es Reparar el otro refugio Vamos a reparar el otro refugio Reparemos y organicemos el otro refugio Voy a llevar tablones Y también tendré que llevar Algún bidón Sito de gasolina, ¿no? Al otro refugio Voy a dar la vuelta Ahora con poco Vale, entonces De aquí me tengo que llevar Un bidoncito de gasolina Más que sea Todo esto Y todo esto Bueno, todo no, eh Por si me quedo aquí Voy a dejar Me voy a dejar Dejar 25 clavos aquí Esto aquí Así, ¿no? Me voy así Voy a dejar el farro aquí Que no me hace falta Corté el molotov No sé cuánto Hostia puta Tengo la pala conmigo Aunque ya no puedo utilizar La pala Para desenterrar aquello La conservo como arma Y tiene pinta De que es mucho mejor Que el Que el tablón Así que por un lado Pues mira Igual algo de valor Le sacamos, ¿eh? Y esto lo Lo lute, ¿eh? ¿Dónde hay un perro? Está luteado también esto, ¿no? Puto perro, ¿dónde está? Si, yo he limpio todo esto Está bien De puta idea ¡Dios! Me llevo la cáscara esta Pues esa cáscara Vale dinero, tío Consumo una hostia La tabla, pero ¿Sabes? Eso es dinero, tío Las piedras me valen también Para la pala Cuidado ¡Uf! ¡Dios! Casi piso las setas venenosas Vale A ver ¿Qué nos estamos dejando por aquí? En la casa del perro había algo, ¿no? Vale Vale, estupendo Esto no es nada para lutear El pozo habrá que reparar en algún momento Pero prefiero invertir lo que tengo Espérate Hubo una que... Que reforcé ¿Cuál es la que reforcé? Ventana, barrica ¿Cuál es la que reforcé? Una de estas, ¿no? Me da espacio Me da tonto Claro que hay espacio Mira la correa Eso es para Poirec Ah, tenía que haber traído lo de Poirec O Poitec ¿Cómo se llame? Vale, esto está reforzado ya Timbre de bicicleta Un timbre de bicicleta oxidado Alguien le ha dej... Le ha adjuntado una nota ¿Cómo puedo ver la nota? A examinar Servicios de degustación y transporte de licores Rápido y eficiente Llámame ahora ¿Puedo hacerlo sonar? Ya lo averiguaremos Vale, vamos a empezar a guardar cositas, ¿vale? Esto lo dejo por aquí Cerillas Batería La cáscara Bueno, los tablones y los clavos los necesito Correa La trampa esta ¿El taller está mejorado hasta el último nivel? ¿Sí, no? Sí, el taller está mejorado hasta el nivel del primero Eso está muy bien, tío Encenderlo Vale, se comparte, tío Tanto el horno como el banco de trabajo se comparten Eso me gusta, ¿eh? Bañera Se movió la bañera Se acaba de mover la bañera sola ¿Habéis visto? Ya que se déjala ahí Tapatos Puerta de madera No, suelta, 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 suelta Ahí, setitas Lo hemos impresionado Vale, voy a trincherar toda la puta casa Uh, me ha crucido la muñeca Esa es la trinchera también ¿Me va a dar para todo? Tengo para siete ventanas Esta puerta la voy a trincherar Esto está trincherado Esa luz me la tengo que traer, ¿eh? Aquí tengo que poner una puerta A ver, ¿cómo coño hago para...? Es que tiene doble entrada esta casa Un matrinchero yo aquí, chicos Se me ocurre una forma Y es que estos sean incapaz de moverlos Porque no sé si los enemigos puedan arrastrarlo Como lo arrastro yo ¿Sabes? Por ejemplo, un armario grande como este Puedo ponerlo aquí Ah, pero lo empujarán hacia allá Esta puerta la voy a trincherar A veces escucho como pasos, ¿sabes? ¿Qué luces tengo? Solo tengo esta Solo tengo esta luz A ver, voy a encender Mierda, no sé muy bien Cómo atrincherar esto, ¿eh? Solo tengo esa luz Ah, bueno, esta porque me la llevé Es verdad Esta me la llevé Es verdad que esta me la llevé, tú Coño, qué susto el sonido Quiero pasar aquí la noche, ¿eh? Pero no sé cómo atrincherarme Sin que me entren De verdad que no lo sé, tío Vale Es que, a ver, puedo trincherarme aquí Simplemente tapo esto Pongo maderas ahí Pero claro No tengo luz O puedo poner Un bloqueo aquí Ah, mira, mira, mira Puedo bloquear esto aquí Y poner la puerta, ¿no? Pero claro, ¿yo cómo paso? Ojo Así, pongo la puerta, ¿sabes? Mierda, dejé tan clavos Funcionará, gente No lo sabremos hasta probarlo Tengo que volver a meter aquí La lámpara Ups Vaya lío, ¿no? Para mover todo esto Me trincheraré aquí La puta es que hay más accesos ¿Sabes? Hay más cosas que pueden romper Pero bueno Qué remedio, tío También puedo mover esto, ¿eh? Puedo poner doble mueble ahí Bloqueando Y puedo ponerme yo, ¿no? Y así no pasan Puedo poner esto La puerta Y esto en medio Quizás si se les dificulte Un poquito más Me caí sin clavos ¿Funciona la lámpara? A ver No parece que funcione ¡Eh! No funciona, chicos ¿Cómo lo hago? Uy, igual está apagada Ah, está apagada ¡Ah! Me voy a escarriar ¿De dónde, coño? ¿Puedo quitar esta barricada aquí? Puedo quitar esta, ¿sabes? Pues, total Pueden entrar por aquí No, no quiero desmontar nada Puede que me haga falta Uh Puedo explorar un poquito Un poquito, ¿eh? Escucha, este cadáver va a reventar igual Igual, ¿no? Ahí Encima pisosetas Hasta luego Vale, tengo un poquito de susto Me quedo sin tabla y sin tabla ¡Mierda! Entonces lo haremos de esa forma, ¿no? Me faltan dos putos clavos, tío Nada, lo siento Voy a desmontar esto Pondré aquí puerta Ojo, el nivel ¡Coño! El El este, tú Tiene gasolina, ¿no? Sí Tengo de esto, tengo de esto Dale caña, bebé Creo que va a ser un día de mierda No me deja No me deja Mierda, no me deja, tío Vale, ese se me va a dejar Tío, antes Antes me dejó ponerlo bien Ahí, ahí, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Let's go Ahí está Me coméis los cojones, tío Me pongo yo también Por si acaso Está todo trincherado, ¿no? Me pongo yo empujándose ahí Estoy empujando para allá Qué agobio, tío Me están golpeando una puerta Me están golpeando la de arriba Pero esa aguanta, ¿eh? ¿Cómo? Yo pensé que esto aguantaba, tío Me muero ¿Qué es eso amarillo? ¿Qué es eso amarillo? Me muero Pero vamos a ver ¿Cómo me lo han roto tan fácil? Bosque silencioso Mi primera muerte, chicos El hombre está frente a mí, inmóvil Solo puedo ver mi débil reflejo en la visera Semi-transparente en su casco De repente empieza a moverse más rápido Como si buscara con sus bolsillos Saca un pedazo de carbón Y empieza a escribir con la palma de su mano No hay forma de salir de aquí, hermano Me muestra lo que ha escrito Luego lo limpia con su manga Y sigue graboteando Estamos atrapados los unos con los otros La gasolina Después de asegurarse Que también he leído La segunda frase El hombre saca un tanque De gasolina en su saco Lo colocan en el suelo Junto a mí Muchas gracias, coño ¿Qué he perdido? He perdido el reloj He perdido el puto reloj Que vale 300 pavos, tío Qué putada, loco Pero como han entrado tan fácil No me digas que esto no está ¿No estaba bloqueado esto? No estaba la ventana No estaba fortificada esa ventana, ¿no? No me digas que esa ventana No estaba fortificada, tío No quería dispararle con la pistola Al tío O sea, no quería gastar las balas Que muchos estarán diciéndome La pistola, la pistola, la pistola Ah, mira Lo recupero Lo he recuperado He recuperado mi cadáver Ah, no pasa nada por morir, ¿no? Lo único que creo que no No he ganado reputación con él Al no haber sobrevivido Realmente O sea, que no muere Simplemente te desmayas, ¿no? Vale, entiendo Bueno, déjame hablar con él Para que se guarde la partida Guardando Vale Chicos, lo dejamos por aquí ¿Vale? Menudo fail Podría haberle matado Con la pistola fácilmente Pero quería Bueno, igual le ganó Con el clavo Dios, qué paliza Me ha metido el bicho Qué paliza Madre mía Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias!